hola chicas como están bienvenidas a mi canal me presento para la que no me conoce yo soy anny rodríguez estoy muy feliz de poderles hoy compartir un nuevo tutorial chicas les prometo que ahora en adelante los vídeos van a ser más seguidito me han estado enviando mensajes preguntándome que por qué me demoro tanto en subirles vídeos chicas yo tengo otros compromisos pero ya me estoy agendando y organizando con el tiempo para poderles compartir los videitos más seguidito por ahí dos así sean dos a la semana se los prometo bien una maratón de vídeos estamos en la temporada ya va llegando la temporada de navidad desde ya quiero empezar a compartir vídeos de navidad que me han estado pidiendo vienen unos vídeos súper lindos espero que todo les guste yo sé que sí porque realmente están muy bellos bueno niñas les voy a hablar de la manualidad que les traigo hoy es una decoración para ahogar está muy fácil aquí les voy a mostrar se trata de un espejito hecho con un círculo de cartón le estuve pegando las cucharitas en el medio en el centro un espejito y esto lo estuve pintando con pintura en aerosol plateada mire cómo me quedó súper lindo estoy encantada de cómo quedó les quiero también contar lo estoy haciendo para una manualidad de que le pidieron a mi hija en el colegio en compañía de ellas lo estuvimos haciendo espero que a ustedes les guste así que quédense hasta el final para que se vean todo todo el proceso de cómo fue la elaborada de este proyecto así que muchísimas gracias a todas por estar aquí en mi canal quédense ahí que vamos a ver el vídeo un beso enorme para todas adiós los materiales son muy sencillos para esta decoración necesité cucharitas pequeñas plásticas pistolas silicona pintura en aerosol color plateada metálica necesité unas tijeras cartón y un plato para sacar la medida del círculo y lo primero que estuvimos haciendo fue cortar las cucharas después estuvimos sacando dos círculos en cartón yo me guié por la medida del plato ustedes lo pueden hacer del tamaño que quieran y y y y y y y y Ahora con silicona estuvimos uniendo los dos círculos para que el espejo quede más resistente. Lo siguiente que estuvimos haciendo fue marcar el centro del círculo donde voy a estar colocando el espejito y vamos a empezar a colocar las cucharitas, las vamos a pegar con silicona y vamos a pegarlas por todo alrededor del círculo dejando libre el centro donde voy a estar colocando el espejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con la pintura en aerosol voy a estar pintando las cucharas. Y ya por último pego el espejo en el centro y listo chicas así quedó. Me parece súper lindo. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y para poderlo colgar aquí les quiero mostrar. Ustedes ya saben que yo utilizo esta cinta doble faz. Me parece muy práctico y podemos colgar sin necesidad de abrir hueco a la pared. Música Gracias por ver el video.